El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que agentes cubanos estaban infiltrados dentro del programa Más Médicos que llevaba a trabajadores de la salud a ese país. Y reiteró que los dictadores de Cuba y Venezuela no están invitados a su toma de posesión. Orián Brito tiene más de sus declaraciones, Orián. Dice que es una fiesta democrática y que no tienen cabida allí. Jair Bolsonaro denunció que al menos 200 cubanos de los 8 mil trabajadores de la salud que estaban en Brasil por el programa Más Médicos no tienen nada que ver con la medicina. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció que el régimen cubano tenía agentes e integrantes del ejército infiltrados entre los trabajadores de la salud que formaban parte del programa Más Médicos, el cual Cuba decidió suspender por las críticas del nuevo mandatario. Bien, por lo que sabemos, los 200 primeros que fueron embora eran todos agentes cubanos o integrantes del ejército cubano. Era aquel que estaba aquí vigiando, tomando cuenta del trabajo escravo practicado por ellos aquí dentro, con la conivencia del PT, entre otros partidos. Bolsonaro hizo estas declaraciones a través de sus redes sociales. Durante la transmisión aprovechó para dejar muy clara su posición sobre quienes no están invitados para la toma de posesión. Bolsonaro agregó que la medida además es un acto de solidaridad con quienes sufren vivir bajo las dictaduras de Cuba y Venezuela. Venezuela, yo creo que la mejor forma de apoyar al pueblo venezolano es no convidando al señor Nicolás Maduro. Para el periodista José Alberto Gutiérrez, la reacción de Bolsonaro demuestra la firme posición del nuevo mandatario respecto a los gobiernos de Cuba y Venezuela. A nivel global, la nueva visión del presidente Bolsonaro sustituirá el prisma ideológico que pautó las relaciones internacionales del país durante los casi 15 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, encabezado por Lula da Silva y Dilma Rousseff. Los venezolanos que residen en el sur de la Florida aplauden la decisión del nuevo gobierno de Brasil de revocar la invitación a Nicolás Maduro para su toma de posesión. Brasil se une nuevamente a las democracias latinoamericanas y estamos recuperando los espacios que se perdieron en algún momento. Me parece buenísimo, es un dictador, no es ni siquiera presidente, yo no lo llamo presidente, es un dictador, es ilegítimo. El canciller venezolano Jorge Arreaz insistió en que Maduro sí había sido invitado a la toma de posesión de Bolsonaro, que aún con esa invitación, él había decidido que no iba a asistir a este evento. Seguimos con más información con Yosica. Feliz Navidad, les desea América TV.